Ya tenemos en pantalla nuestras noticias a la carta, la alternativa número uno es la ganadora sobre el consumo de leche y los beneficios justamente de este alimento, es lo que revisamos a continuación. Es el primer alimento que recibimos al nacer. Durante la etapa de crecimiento la leche es esencial para el crecimiento. En Chile su consumo es bajo si se compara a otros lugares del mundo. Me gusta, yo si me la va y me la tomo, pero si me se me ocurre tomar nácelo. Yo creo que la poca doctor de hacer slay de tomar leche. Se incentiva poco a consumir lácteos, sobre todo la leche. Estamos lejos de Francia, donde cada habitante bebe 373 litros de leche al año, también de vecinos como Argentina y Colombia. En nuestro país una persona consume 130 litros anualmente, cifra inferior a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Principalmente la leche la consumimos para las proteínas que tiene, que es un nutriente esencial en la formación de los huesos, de los músculos, del crecimiento principalmente de los niños. Y obviamente el calcio es fundamental. Propiedades que solo operarán en el organismo si consumimos uno o más vasos de leche al día. Dependerá de cada uno disfrutar de este sano alimento y gozar de sus beneficios. A tomar más leche entonces nuestro pueblo chileno, pero...